La selección sub-20 de Ecuador se desplazará este domingo a territorio argentino. El equipo dirigido por Sixto Bisuete debutará en el torneo sudamericano Juventud de América, que se jugará en Uruguay entre el 14 de enero y el 7 de febrero. La Vinitri debutará ante Argentina. Uno de los jugadores que será titular es Kevin Mercado, que milita en el Granada de España. Sí, que tenemos un buen equipo, todos jugamos en primera, han tenido rocian en primera, y estamos con mucha experiencia para jugar con Argentina. Sí, en Europa hay muchos jugadores sudamericanos en muchos países, y cuando uno viene a su selección es a dar todo de todas al 100%. Kevin, ¿en qué se ha basado el trabajo durante esta semana previo al viaje, fin de semana previsto para Colonia Uruguay? Sí, hemos estado trabajando con el profe y todo lo que es la parte defensiva y la parte ofensiva, mediante cómo juega Argentina, y estamos concentrados al 100%. El Sixto Bisuete lo ubica como titular, ¿eh? Sí, el profe me ha dado la confianza en el lance titular, pero tengo que demostrarlo al 100% y lo que sirve en el partido es del todo. Vale señalar que el combinado tricolor jugará su segundo partido el 16 de enero ante Perú, el 18 con Bolivia, y cierra el grupo el 20 de enero ante Paraguay. Jorge Espinosa, RTU Deportes.